¿Tu SOFOM ha sido víctima de los defraudadores incrementando la cartera vencida y dejando pérdidas importantes en tu financiera? Te presentamos la nueva herramienta de la asociación, Facekey by a SOFOM, la cual ayudará e impulsará a tu SOFOM para detener fraudes en tiempo real mediante el uso de biometría e inteligencia colectiva. Fácil de integrar, a través de una API o sitio web en menos de 3 horas. 100% confiable, información segura de los clientes con los estándares de ciberseguridad más altos y cumpliendo con las regulaciones del mercado actual. Con esta herramienta podrás reducir hasta un 8.7% de tu cartera vencida. ¿Cómo funciona? Análisis histórico, identifica patrones y descubre fraudes ocultos. Conexión eficiente, realiza consultas usando fotografía, INE y CURP. Protección total, activa una defensa eficaz en cuestión de segundos. Invitamos a tu SOFOM a sumarse a nuestra red de inteligencia colectiva e impulsar juntos a la industria a una nueva era financiera más segura. Facekey by a SOFOM, fraude cero, cobranza perfecta.